Buenos días. Vamos a ir empezando, por favor. Bueno, como sabéis, estamos asistiendo a un aumento progresivo en la incidencia de casos de pacientes colonizados o infectados por antibacterias productoras de carbapenemasa, con la importancia que ello conlleva en cuanto a uso adecuado o no de antibióticos, manejo de pacientes y contactos, aislamientos, gestión de camas, gasto derivado de todo esto, etc. Se ha elaborado desde Servicios de Microbiología y Preventiva un protocolo de control de dichos gérmenes en colaboración con los servicios de urgencias, de uvi, de medicina interna, de geriatría, de epidemiología y, como no, de enfermería. Bueno, dicho protocolo está aprobado en la Comisión de Infeciosas, en la Junta Técnico Asistencial, en la Comisión de Dirección y presentado al área a los coordinadores de atención primaria y a los representantes de centros sociosanitarios en colaboración con la coordinadora de la Junta de Comunidades. Cuestión esta necesaria, dada la fuente mayoritaria de casos del medio sociosanitario. Sin más, paso la palabra a los compañeros de Microbiología, Mariela en este caso y Juan Cobos, para que os den los detalles técnicos más relevantes de este caso. Hola. Bueno, yo primero voy a hablar de la problemática que hay en el Hospital de Guadalajara y luego voy a comentar el protocolo aplicado al hospital, digamos, en la parte hospitalaria y Juan Cobos hablará de los anexos. Una breve introducción. Para definir carbapenemasas, son enzimas que hidrolizan los carbapenemes y generalmente también hay una resistencia a todos los antibióticos betalactámicos. Hay tres tipos de carbapenemasas plasmídicas que son las carbapenemasas de clase A, como la KPC, las carbapenemasas de clase B, como las BIM-IMP-NDM1 y carbapenemasas de clase D, como OXA48. Se me ha desconfigurado toda la presentación, lo siento. Lo que está pasando en Europa, como veis, en color naranja significa que hay una diseminación regional. Y en este caso España también la tiene, pero este informe es del CDC Europea de 2013 y en este momento posiblemente esté en rojo, lo cual implicaría una diseminación interregional. Este es un proyecto multicéntrico que se realizó por el Centro de Microbiología en Majadahonda, que incluyó 80 hospitales, entre los cuales está Guadalajara. Estaba incluido 33 provincias pertenecientes a 15 comunidades autónomas y lo que se hizo fue solicitar los cultivos de cepas que cumplieran con características compatibles con producción de carbapenemasas en el periodo del 1 de febrero del 2013 al 30 de mayo del 2013. Como podéis ver, Guadalajara tiene el color amarillo que significa que tenía entre 11 y 19 casos en ese periodo, en concreto 15 casos. Solamente las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia tenían mayor cantidad de casos, pero tienen mucha más población. Con respecto a la prevalencia de clepsia y la neumonía, productora de carbapenemasa, Guadalajara tenía más de un 4% junto con Asturias y son las provincias que más tienen. Y Enterobacter cloacae entre el 1 y el 3%. Estos son datos de febrero a mayo del 2013. También en el mismo estudio que se presentó en el europeo de este año, en el europeo de microbiología, se demuestra también que los cuatro tipos de carbapenemasas descritos se encuentran en Madrid y en Guadalajara solamente en España. Y con respecto al tipo de carbapenemasa más prevalente en toda España, es la OXA 48-like en un 71,5%. En esta gráfica se pueden ver, bueno, es por meses que está todo desconfigurado. En el mismo periodo que del estudio del año pasado, en azul están los datos del 2013 y en marrón están los datos del 2014, como podéis ver, incluso hay muchos más casos que en el 2013. La mediana edad de todos estos pacientes es de 81 años y el rango está entre 39 y 98 años, considerando solo muestras clínicas, no de colonización rectal. Y en cuanto al sexo, predominan las mujeres en un 53,4%. El tipo de bacteria más prevalente productora de carbapenemasa es la clepsila neumonia en un 77%, seguido entre los bactericloacae. En cuanto al tipo de carbapenemasa, y teniendo en cuenta el año, se puede ver que en OXA 48, que en 2014 es color azul y 2013 color marrón, se puede ver que el aumento será mucho mayor este año con respecto al 2013. Y con respecto a los perfiles electroforeticos de los aislados de clepsila neumonia OXA 48, que lo que demostrarían es el tipo de cepa que está circulando por Guadalajara, bueno, hay muchísimos perfiles, pero sobre todo predomina el perfil 1, lo cual significa o habla de una transmisión cruzada dentro del hospital y los centros sanitarios. El tipo de infecciones más frecuentes fue, bueno, la infección del tracto urinario fue la más frecuente en un 54% y la infección de piel y partes blandas en un 31%. Infección intraabdominal en un 7%, bacteriemia, que no se puede ver aquí, en un 5% y un 3% infecciones respiratorias. En Guadalajara no tenemos datos de mortalidad, pero en el estudio multicéntrico español que he comentado antes, la mortalidad cruda era del 23% y la mortalidad relacionada de un 8%, que sería una mortalidad global para todas las infecciones, pero que era muchísimo más alta en los casos, por supuesto, de bacteriemia y infección intraabdominal. Con respecto al perfil de sensibilidad a los antibióticos, en Guadalajara, como podéis ver, amicacina, el fármaco más sensible, con un 98,7% de sensibilidad, seguido de colistina en un 89,5% y tigeciclina en un 84,1%. Los demás fármacos, fosomicina, gentamicina, astroenam, ciprofloxacino, cotrimoxasol y doxiciclina, tienen una elevada tasa de resistencia. Y con respecto a los beta-lactámicos, como el 75% de los casos estaban asociados a BLE, pues están inactivados en estos casos. Con respecto a la adquisición de la infección entre nosocomial y infección relacionada con asistencia sanitaria y definiendo nosocomial como una infección que se produce después de las 48 horas del ingreso hospitalario, fue un 46% nosocomial y relacionado con asistencia sanitaria en un 54%. De las factores de riesgo en el 54% de las relacionadas con asistencia sanitaria, el 48% correspondía a pacientes que estaban institucionalizados como único factor de riesgo. En un 36% habían tenido los pacientes un ingreso previo en los últimos tres meses como factor de riesgo y en un 11% tenían ambos factores, ingreso previo y también institucionalizados. En este caso están incluidas, por supuesto, las muestras de vigilancia del ingreso porque esto aumentaría mucho más el porcentaje de institucionalizados. En cuanto a los servicios o las plantas afectadas, a excepción de la tercera planta, en todas las plantas se han detectado casos que cumplían criterios de infección nosocomial. En esta gráfica se puede ver la densidad de incidencia que habla del número de casos por mil estancias y, bueno, en un color gris oscuro se puede ver el aumento que ha habido en la infección nosocomial progresivo, pero si tenemos en cuenta los casos de infección nosocomial más los casos relacionados con asistencia sanitaria pero donde el único factor de riesgo es un ingreso previo, o sea que la única relación es con el hospital, el aumento es exponencial. Y están excluidos en estos casos también los pacientes de residencias. En cuanto a los pacientes procedentes de residencias, que son 63 en Guadalajara, o sea, 63 casos se han detectado en pacientes de residencias. Están distribuidos en 23 residencias, donde la que tiene más casos es San Antonio de Álvarez con 11 casos, y esos son datos del 2013-2014. Seguido de la Alameda-Zuqueca con 6 casos, siglo XXI con 5 casos, y a partir de ahí, bueno, hay muchas residencias que solamente se ha detectado un solo caso. Digamos que esto hace que no se pueda actuar en una residencia en concreto porque son 23 las afectadas. En cuanto a los factores de riesgo de infección, colonización, están por la ventilación mecánica, por ser portador de una sonda urinaria, también ser portador de un catéter intravenoso y haber recibido una terapia antibiótica prolongada. En este sentido, todas las guías de infectología y microbiología recomiendan que haya un grupo PROA, que es un programa de optimización del uso de antimicrobianos en todos los hospitales y en concreto en Guadalajara, está en funcionamiento a partir de noviembre del 2013 y está formado por un farmacéutico que es Alicia Lázaro, de medicina interna Asunción Costa y de microbiología está Carmen Jimeno. Digamos que todos estos datos indican que hay una necesidad de un plan de control de bacterias portadoras de carbapenemasa porque estamos en una fase de endemia clara por la amplia capacidad de diseminación que tienen este tipo de cepas, la panresistencia que demuestran en cuanto a la resistencia antibiótica, las elevadas tasas de mortalidad que en algunos estudios está cercana al 40%, la gran carga económica que significa para el sistema y porque es necesario sistematizar la vigilancia y el control. Para el control de la infección nosocomial es necesaria una detección precoz del caso índice por parte de microbiología, una detección activa de la colonización, implementación de precauciones estándar de contacto y de contacto y limpieza y desinfección ambiental y tener en cuenta siempre que las manos del personal sanitario son el principal mecanismo de transmisión. En cuanto al control de la diseminación entre centros, es necesario establecer un sistema de alerta precoz, cribados de la colonización intestinal en pacientes procedentes de centros sanitarios, sociosanitarios y un sistema de información para el traslado entre distintos centros. Entonces, en septiembre-octubre del 2013, la Comunidad de Madrid, ante el aumento de casos también de carácter enemasas, inició un plan de prevención y control frente a estas enterobacterias y entonces en Guadalajara también se animó, digamos, teniendo en cuenta el problema que había, de también realizar un programa y aplicarlo aquí. Hemos tenido en cuenta también otras guías, la Guía Europea del Manejo de Infección en Bacilos Negativos y otras guías. Es un protocolo que no es exactamente igual al protocolo de Madrid, digamos, está adaptado a los recursos que hay en este medio y está sujeto a cambios y a mejoras, claro. Fue aprobado por la Comisión de Infecciones en mayo del 2014 con el visto bueno de la dirección y de epidemiología. Voy a comenzar entonces con el protocolo, voy a definirlo. En el cribado de vigilancia al ingreso hospitalario en urgencias hay que valorar el riesgo de colonización o infección de cada paciente. Entonces puede haber dos formas, que sea portador de una caropenemasa o que tenga alto riesgo para ser portador. En cuanto a portador de caropenemasa, uno puede saberlo mirando en la alerta en Mambrino donde dice aislar portador de caropenemasa o bien porque el paciente traiga un informe de otro hospital que indique que es portador de caropenemasa. En estos casos hay que aislar, hay que hacer un aislamiento de contacto preventivo y solicitar un estudio de colonización rectal y de lesiones cutáneas si las tuviera. En el caso de que el cultivo de colonización rectal fuera negativo, hay que mantener aislado hasta pedir tres tandas de cultivos y que sean negativos. Esto es importante porque la sensibilidad del estudio de colonización no es del 100% y para desaislarlo no podemos correr el riesgo de no estar seguros. En el caso de que fuera positivo, hay que mantener el aislamiento de contacto y a partir de ahí hacer estudios de colonización semanales de exudado rectal. Y se va a retirar el aislamiento cuando haya tres cultivos de colonización negativos semanales y consecutivos. Esto quiere decir que si hay dos cultivos negativos y la tercera semana es positivo, hay que volver a comenzar de nuevo. Tienen que ser consecutivos. En cuanto a tener alto riesgo para ser portador de caropenemasa, hemos tenido en cuenta, debido a la epidemiología que hemos encontrado en este hospital, valorar los pacientes procedentes de residencias sociosanitarias. Entonces, siempre que ingrese un paciente de una residencia sociosanitaria, tanto de ancianos como del CAMF, por ejemplo, no hay que aislar, pero hay que solicitar un estudio de colonización rectal y lesiones cutáneas si las tuviera. En el caso de que fuera positivo, pues hay que realizar un aislamiento de contacto, igual que en el caso anterior, estudios de colonización rectal semanales y estará aislado hasta que tenga tres cultivos negativos consecutivos. Y en el caso de que fuera el estudio de colonización en estos casos negativos, pues no hay que realizar más acciones y sigue sin aislar. En el periodo entre el 22 de marzo y el 18 de mayo de este año, perdón porque está todo desconfigurado, pues desde microbiología se realizaron, se hicieron las solicitudes para todos los pacientes que ingresaran procedentes de residencias. Entonces, fueron 148 muestras, están excluidos los pacientes con carapenemasa conocido y la prevalencia fue del 8,7%, lo cual es una prevalencia que no es tan alta, pero que es, digamos, significativa como para seguir estudiando estos casos. En el caso de que el paciente ingrese a la UBI, también hay que valorar si está colonizado o si puede tener alto riesgo para estar colonizado. Y como en el caso anterior, sí hay que ver la alerta en mambrino o que traiga un informe de otro hospital. Se aísla de contacto preventivo hasta tener el resultado de la colonización rectal y, igual que en el caso anterior, estará aislado hasta tres tandas de cultivos negativos. En el caso de que fuera positivo, hay que mantener el aislamiento de contacto. Y en cuanto al cambio, o sea, la diferencia que hay con respecto al ingreso en urgencias, el riesgo para ser portador de carapenemasa, aquí hemos ido un poco más allá. Y aparte de los pacientes que sean procedentes de residencias, hay que también hacer un estudio de colonización rectal. Pacientes que hayan tenido un ingreso previo en los últimos tres meses en este hospital o en otro hospital que tenga muchos casos de carapenemasa, o bien que haya estado ingresado en este hospital durante más de siete días y se traslade a UBI. No hay que aislar, pero hay que solicitar el estudio de colonización rectal en estos casos. Y si es positivo, hay que hacer el aislamiento de contacto, igual que en el caso anterior. Y si es negativo, no más acciones. El servicio de urgencias y de UBI debería hacer la solicitud de los estudios de vigilancia al ingreso porque es el que ve al paciente. Y la toma de muestras debería realizarse por parte de enfermería de urgencias o de UBI. En el caso de que se pase en algún... que por urgencias se le pase a hacer una petición y el médico de planta se dé cuenta de que el paciente de ese socio es de una residencia sanitaria, pues podría hacer ellos mismos la petición. ¿Cuáles son las competencias de medicina preventiva? Instaurar las precauciones de contacto y las medidas de higiene. Solicitar los estudios de colonización rectal de control semanal. La toma de muestras siempre la va a realizar el personal de enfermería de la planta en la que se encuentra el paciente. Informar al paciente y a los familiares de la situación de portador. Solicitar el estudio de colonización de contactos. Crear y retirar la alerta de mambrino. Reforzar la desinfección de materiales y superficies en el entorno. Las indicaciones para traslados, salidas y visitas. Información a epidemiología de todos los casos positivos. Y el procedimiento de derivación de pacientes. En todos estos casos están reflejados en los anexos que luego los describirá Juan. Cuando se aísla una carvopenemasa en una muestra clínica en un paciente hospitalizado, microbiología informará inmediatamente a medicina preventiva para que realice el aislamiento de contacto. Se hará un estudio de colonización semanal y se retirará el aislamiento hasta tres cultivos negativos consecutivos semanales. Informará al médico responsable del paciente y ofrecerá un asesoramiento terapéutico en cuanto al antibiograma y al ACMI de los carvopenemes. Y también informará al grupo PROA para que participe junto al médico responsable del paciente en el seguimiento del tratamiento antimicrobiano. En el caso de pacientes no hospitalizados, es decir, pacientes que muestran que proceden desde atención primaria o de consultas externas, se notificará epidemiología del caso positivo por parte de microbiología, se creará la alerta en mambrino por parte de preventiva y de momento no se van a hacer estudios de colonización en estos pacientes portadores. Posiblemente en el futuro se pueda hacer, pero en este momento no hay medios para ello. A todos los pacientes, tanto colonizados como infectados, hay que hacer un estudio de colonización a los contactos, que serían a los pacientes que hayan compartido la habitación por más de 48 horas. Y esto lo realiza preventiva a esta solicitud. Y en el momento del alta hospitalaria de todos los pacientes colonizados o infectados, el médico responsable debe hacer constar en el informe de alta la condición de portador y dar una hoja informativa para el paciente que está incluida dentro del anexo. Y en el caso de que el alta sea un centro sociosanitario, también le entregará una hoja informativa que está incluida en el anexo. Microbiología, las competencias de microbiología. Ante un fenotipo compatible con producción de carvapenemasa, se informará como posible cepa productora de carvapenemasa. Se envía la cepa para confirmación mediante PCR y también harán un estudio de clonalidad en Majadahonda. Este envío se hace los martes y los resultados de confirmación se obtienen en un plazo más o menos de 10 días a partir de haberlo enviado. Para los estudios de vigilancia, los resultados se pueden esperar a partir de 24 horas. ¿Qué pasa si hubiera un brote? Y primero voy a definir lo que es un brote. Es la aparición de dos o más casos de pacientes infectados o colonizados por una entero bacteria productora de carvapenemasa que se detecte en un tiempo mayor de 48 horas desde el ingreso y que tengan un vínculo epidemiológico, es decir, un paciente que haya compartido habitación con otro y tengan la misma carvapenemasa. En estos casos, lo que está indicado en todas las guías es el estudio de colonización rectal a todos los pacientes ingresados en la unidad y en el caso de que se detecten casos positivos se hace un aislamiento de contacto de ese paciente o en cohortes. También se harán estudios de colonización rectal y semanales y se retirará el aislamiento después de tres cultivos negativos consecutivos. En el caso de que los pacientes en ese screening semanal sean negativos, se debe seguir realizando el control de colonización rectal hasta dos semanas después del alta del último paciente portador de entero bacteria productora de carvapenemasa. En cuanto a la agrupación de casos, dentro de la misma planta se deberían ubicar todos los pacientes en el mismo área y en lo posible, y lo ideal sería destinar personal sanitario exclusivo a la atención de estos pacientes. ¿Cuáles son los puntos a considerar para desarrollar a medio plazo como mejora, si se pudiera? Una vigilancia activa al ingreso de pacientes con un ingreso previo en este hospital en los últimos tres meses. Una vigilancia activa al ingreso de pacientes que fueron contacto durante más de 48 comportadores de carvapenemasa en los que no se realizó el cribado. Conocer la prevalencia real de las entero bacterias portadoras de carvapenemasa en determinadas residencias donde se observan incrementos de casos. Y desde la atención primaria, controlar la colonización de portadores conocidos a los tres a seis meses del alto hospitalario. Esto sería, bueno, lo ideal. Y para terminar, bueno, decir que el lavado de manos es la medida más sencilla de prevenir la infección. Y gracias a todos por la colaboración y el esfuerzo por aplicar el protocolo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, María. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a aquellas personas que nos están viendo a través de vía online. Bueno, lo que, de una manera breve, a vida cuenta la hora, solo son las nueve menos cuarto. Me centraré en explicar brevemente los anexos. Bien, entonces, habitación individual. La limpieza, ¿vale? Fundamentalmente es lejía, es decir, es hipoclorito y no hay más. ¿Vale? Fundamentalmente nos vamos a centrar en los retretes. ¿Por qué los retretes? Porque el reservorio básicamente está en la zona anal, ¿vale? En el recto, ¿vale? Estos microorganismos son enterobacterias, de tal manera que están en el intestino. ¿Vale? Se eliminan a través del recto, a través del fluido corporal, es decir, heces, ya sean sólidas o líquidas, y posteriormente colonizan el cuerpo, ¿vale? Entonces, el retrete es fundamental a la hora de la limpieza y desinfección de la misma. Esto, por supuesto, ya lo hace el personal profesional de limpieza del hospital, en este caso. Pero también es extrapolable, también, a los centros sociosanitarios y en los domicilios, también. Bien, los pomos, ¿vale? A vida cuenta las manos, grifos, mandos, ¿vale? De televisión, de camas, etcétera. Todo tipo de mandos. La cubertería y lencería no hay que hacer absolutamente nada, es decir, pues que siga su curso normal con el resto de cubertería y lencería de otros pacientes que no están colonizados. El residuo es asimilable a urbano, es decir, tampoco requiere ninguna precaución especial. Bien, tipo de aislamientos de contacto, los profesionales sanitarios, que es lo que tenemos que hacer. Es muy importante que nuestras batas estén limpias, ¿eh? ¿Por qué? Porque sobre todo las mangas, ¿vale? Las mangas, pues se pueden depositar estos microorganismos y se pueden pasar de un paciente colonizado a una persona no colonizada. De tal manera que la bata nuestra tiene que estar constantemente limpia. Si tenemos que entrar en una habitación con aislamiento, pues utilizaremos una bata no estéril, desechable. De extremar el lavado higiénico de manos, no voy a insistir en ello. Al paso, respecto del aseo del paciente, este tiene que ser diario, ¿vale? Hay que lavar, ¿vale? O duchar al paciente y vamos a utilizar como antiséptico la clorexidina al 2%, enfatizando, ¿dónde? La zona anal, ¿vale? Que es por donde está el reservorio, por donde se eliminan estos microorganismos, ¿eh? Fundamentalmente. En el exo 1, que luego comentaremos brevemente, tenéis ahí cuál es la técnica, el procedimiento de la higiene de estos pacientes. Bueno, aquí tenemos el anexo 1, ¿vale? Una visión anterior, una visión posterior del cuerpo humano de un paciente. Bueno, pues ahí básicamente se va a utilizar, se utilizan cuatro compresas, ¿vale? La primera de ellas para la parte anterior, ¿vale? Todo empapada con clorexidina al 2%, una segunda compresa también para la parte anterior del cuerpo humano, básicamente lo que es el tórax y abdomen. La toallita número 3 es para los miembros inferiores y la cuarta y última, ¿vale? Es para la parte posterior y centrándonos, por tanto, en la zona anal perianal. Este es, por tanto, el procedimiento y esto es lo más importante, esto de aquí que estoy comentando, ¿vale? Este procedimiento para intentar erradicar este estado de portador. Quiero comentar lo siguiente, que el estado de portador puede durar hasta 10 meses en algunos estudios, hasta 10 meses. El estado de portador puede estar hasta 10 meses. De tal manera que es importante que está, al menos en el hospital y en las residencias sociosanitarias, pues se lleve a cabo este procedimiento de higiene corporal diario con clorexidina en los pacientes. Otra parte importante del anexo 2 es relativo a lo que es la información a pacientes. Yo aquí quería hacer énfasis en dos palabras. Una de ellas es la palabra empatía y la otra palabra es la palabra ternura. Vamos a ver. Nos tenemos que poner en el lugar del paciente y del familiar del paciente. Daros cuenta que nosotros, cuando hablamos de clepsia en la neumonía, para nosotros nos resulta, los profesionales sanitarios, una palabra muy sencilla, de uso cotidiano. Sin embargo, para un familiar esto le suena completamente a chino y además le suena a grave, le suena complicado, le suena fatal. De tal manera que tenemos que utilizar, por tanto, en la técnica de información de esta situación a pacientes y o familiares, emplear la empatía, es decir, ponerte en el lugar del otro, o la palabra bondad, la palabra ternura, o sea, con delicadeza. Daros cuenta, vamos a aislar a un paciente y el hecho de aislarlo ya supone, desde el punto de vista emocional, al paciente y a los familiares, una situación muy estresante. De otra manera que tenemos que utilizar un lenguaje verbal, con estas dos características, utilizando palabras normales, microorganismo, bicho, si queréis, no utilizando palabras técnicas, porque clepsiela, ya ves, le suena muy difícil de entender, inclusive puede ser hasta, entiendo yo, a mi juicio me puedo equivocar, hasta contraproducente. Bien, entonces, aquí tenemos en el anexo 2, donde tenéis, esto ya lo hacemos, informamos al paciente y o a los familiares de esta situación de aislamiento, por tanto, ¿vale? Y centrándonos también en que vamos a hacer estudios de colonización rectal, ¿vale?, una torunda en el recto, y informamos del por qué se está haciendo todo esto. Aquí tenemos en el anexo 3, por cierto, este protocolo está colgado en la intranet, ¿vale?, en la intranet, está colgado en la sección de documentos, ¿vale?, aquí tenemos este protocolo, por tanto, si alguien quiere verlo o necesita verlo. Bueno, este es el protocolo de limpieza, ¿vale?, que fundamentalmente, ya es lo que he comentado anteriormente, pasa por, básicamente, por hipoglorito sódico para superficies o mobiliario no clínico, para mobiliario no clínico o superficies con hipoglorito, y para el material clínico, ¿vale?, que puede ser un fonendoscopio, puede ser un esfigmomanómetro, puede ser un termómetro, aquí ya utilizaremos ya un desinfectante de alto nivel del tipo de alcohol de 70 grados o bien amonios cuaternarios, ¿no? Bien, este es el protocolo número 3 relativo a la limpieza de la... del entorno del paciente que está colonizado e infectado. En el anexo 4 tenéis el procedimiento de traslado intrahospitalario de pacientes con aislamiento de contacto. Bueno, pues en este caso los tres pilares son por un lado el paciente, ¿vale?, lo único que hay que hacer con este paciente cuando se va a trasladar de manera intra-hospitalaria es un lavado higiénico de manos, ¿vale?, que es donde podría estar de reservorio, a vida cuenta el recto, etcétera, etcétera. Cubrir las zonas expuestas, el personal de traslado pues utilizará guantes no estériles y un lavado higiénico de mano posterior y el medio de transporte. El medio de transporte puede ser la misma cama del paciente o bien una silla de rueda de tal manera que esto tiene que antes de salir de la habitación para hacer el traslado pues centrándonos en lo que es la cabecero y el pie de la cama, ¿vale?, hacer una desinfección, ¿vale?, con lejía, dilución 1-10. Y exactamente igual ocurre con la silla de ruedas y el traslado es de esta manera. Los aparatos, equipos de transporte del paciente o las superficies que hayan tenido contacto directo o indirecto con este paciente se pueden desinfectar con desinfectantes de alto nivel que es el alcohol de 70 grados. El protocolo número 5, ¿vale?, es relativo al informe de alta al domicilio del paciente. Vamos a tener alta al domicilio, aún alta a una residencia sociosanitaria. Alta al domicilio. Importante que los facultativos reflejen en la historia clínica la situación de infección y o colonización por esta senterobacteria para que el profesional facultativo de atención primaria o de las residencias sociosanitarias sepa de qué estamos hablando, independientemente de ello nosotros, ¿vale?, y así lo estamos... ¡Uy, perdón! Vale, perdón. A ver, bien, independientemente de ello nosotros estamos ya declarando, inmediatamente que aparece un caso nuevo, lo declaramos a la Delegación Provincial de Sanidad. Ellos, a su vez, ya se ponen en contacto con los centros sociosanitarios. De tal manera que, en la actualidad, esta información está siendo realmente fluida, nada más minuto a minuto. Bueno, pues, dicho esto, reflejar, por tanto, en el informe de alta la situación del paciente. En el domicilio lo que hay que hacer es lo que hacemos todos en nuestros domicilios, ni más ni menos. Es decir, ¿vale?, es decir, por un lado al paciente lo vamos a duchar, lo vamos a lavar con una toalla, esponja, jabón, gel, champú para uso exclusivo para él, o bien el baño y la ducha, utilizaremos, ¿vale?, un jabón, el jabón habitual que esta persona utilice en el domicilio. Y haremos una limpieza con lejía, como hacemos todos en nuestras casas, pues, sin más ni menos, ¿vale?, lejía, enfatizando grifos, lavabo, inodoros. Cubertería, ninguna precaución y lencería, ninguna precaución. Y la familia, evidentemente, ¿vale?, pues, un lavado higiénico de manos con estos, al cuidado de estos pacientes. Luego comentaré el anexo 9 también que es relativo al transporte, es decir, ambulancias o uvis, móviles. En el anexo 6, informe de traslado ida o vuelta o bien un traslado a otro hospital, ya sea público o ya sea privado. Pues, exactamente igual. El facultativo hará constar en el informe la situación de la infección, el tipo de enterobacteria, clepsiela neumonia, clepsiela ositoca, una pseudomonas, etcétera, etcétera. La localización, es decir, dónde aparece, en qué muestra clínica, en una orina, en un drenaje, rectal, faringio, etcétera, y, si es posible, el antibiograma de la muestra clínica. En el informe número 7, es el informe de alta a centros sociosanitarios. Aquí hay dos posibilidades. Es que un paciente salga del hospital a un paciente de bajo riesgo, ahora ya hablaremos de lo que es un bajo riesgo, que vaya a un centro sociosanitario o bien de alto riesgo. Se entiende por paciente de bajo riesgo aquel paciente residente a un centro sociosanitario que tiene una dependencia menor para las actividades de la vida diaria, y o que tenga un buen nivel mental, y o que tenga una continencia fecal, contenga las heces, por tanto, puede estar incontenente urinario siempre y cuando tenga una sonda y que no haya heridas con drenaje. Estos son los criterios en personas que se van a centros sociosanitarios de bajo riesgo. De tal manera que cuando llegan al centro sociosanitario el facultativo evidentemente emitirá el parte de alta con toda la información esta que hemos comentado. Bien, entonces, en los centros sociosanitarios este tipo de pacientes de bajo riesgo, primero, no debe de ser aislado, no debe de ser aislado. Puede compartir exactamente igual con otros residentes. Y volvemos a lo mismo, ¿vale? Acortar el mecanismo de transmisión, es decir, la mano, la mano higiénica, por tanto, lavado higiénico de la mano, máxime después de acudir al baño. Toallas, esponjas, champú de uso exclusivo para este tipo de pacientes. El baño, ducha, al menos una vez a la semana y que incluya cuero, cabelludo, gel y champú habitual. Estamos hablando de pacientes de bajo riesgo, de tal manera que la probabilidad que tienen estos pacientes de diseminar la entera bacteria es baja. Limpieza de la habitación de los centros sociosanitarios, pues, lo típico, es decir, un desinfectante de uso común y barato la alergia. Cubertería, ninguna precaución, lencería, ninguna precaución. Los profesionales sanitarios en centros sociosanitarios, pues, lavado de manos frecuente. Los familiares, visitas en centros sociosanitarios, lavado de manos. En el anexo 8 es alta de un paciente pero de alto riesgo. Se entiende paciente por alto riesgo son resistentes asistidos, totalmente dependientes, y o deterioro cognitivo, demencia, alteración de la conducta, y o incontinencia fecal, incontinencia urinaria, y que tengan heridas con drenajes de difícil control. Bueno, pues, este tipo de pacientes de alto riesgo que vayan a centros sociosanitarios, aparte que el facultativo informe de lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale?, de su tipo de enterobacteria, localización, etcétera, ¿vale?, aquí habrá que, evidentemente, extremar más la limpieza de la habitación en el centro sociosanitario, ¿vale?, pero, bueno, esto ya lo hemos comentado, o sea, extremar la limpieza, por tanto, los profesionales enfatizar más bata, pijama, los cambios frecuentes, es decir, que los pijamas de la bata estén limpias, las manos, ¿vale?, y el aseo del residente, aquí ya varía, respecto a los de bajo riesgo, aquí ya hay que utilizar un antiséptico que es la clorexidina al 2%. Bien, y por último, en el AXO 9, es la información a técnicos de transporte y emergencias sanitarias. ¿Por qué? Porque, por un lado, son profesionales que, bueno, pues que se asustan, podríamos, se asustan de, oye, que este paciente tiene una clepsiela, en fin, entonces, vamos a hablar con palabras más naturales, ¿vale?, y comentar que lo que tienen que hacer es, una vez que este paciente sea trasladado o bien al domicilio, a otro hospital o a un centro societario, posteriormente, pues habrá que hacer una limpieza y desinfección de la cama y del mobiliario clínico, ¿vale?, que tenemos dentro de la UBI o de una ambulancia, ¿vale?, básicamente es esto. Bien, dicho lo cual, bueno, pues esto, digamos, es el protocolo y la manera, por tanto, de romper la cadena epidemiológica. El objetivo fundamental, por tanto, es evitar que sigamos teniendo esta progresión hacia, incrementándose esta progresión de nuevos portadores. Bien, y por último, os voy a comentar en un minutito qué es lo que nos espera para el año 2022. Entonces, yo me he cogido los datos del Instituto Nacional de Estadísticos relativos a la provincia de Guadalajara y lo que he hecho ¿podéis ayudar, por favor? Esto aquí. Y lo que he hecho ha sido, cogeme los datos del Instituto Nacional de Estadística y por qué, ¿qué tiene que ver la demografía? Pues tiene que ver muy mucho. ¿Por qué? Porque las, el 98% de los pacientes con infección colonización son mayores de edad. Son personas que tienen por encima de los 70 años. Entonces, la idea es comentaros qué va a pasar aquí hasta, de aquí a nueve años, ¿vale? respecto a cómo será la estructura poblacional que nos dice mucho de aspectos sociales, en este caso de pacientes mayores, aspectos económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Si antes estaba, ¿eh? Ah, va lento. Vale, vale. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos espera? Nos espera. Va a haber un decremento en términos globales, va a haber un decremento en el número de residentes en la provincia de Guadalajara. Si actualmente estamos en 250.000 habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad del año 2013, vamos a pasar de aquí a nueve años, año 2022, a 200, no estoy hablando de memoria, ahora lo van a ver, 247.000. Es decir, que por tanto va a haber una reducción de un 15% de la población en términos globales. Bien, o sea, que en términos globales va a haber una disminución de aproximadamente un 15%. ¿Vale? Estoy hablando de memoria, pero luego no lo diré. Bien, hay una reducción. Bien, ¿dónde se va a centrar esa reducción y ese incremento? Entonces, se va a reducir los chicos jóvenes, las personas jóvenes y las personas maduras. Esa va a ser fundamentalmente la reducción. Y va a haber un incremento en la población anciana. Eso es lo que nos va a esperar en el año 2022, hablando en términos generales. he sacado varios indicadores demográficos. Ahí los tenemos. Muchas gracias. ¿Este es el primero? Ah, sí. Vale. Bueno, pues mira, esta es la pirámide de población. La que tenéis arriba es la del año 2013, ¿vale? Y la que tenéis abajo es la del año 2022. Eso es una proyección, por tanto, que hace el INE. Si os fijáis en la parte de abajo respecto al anterior y en la base, vamos a tener menos natalidad, menos jóvenes. Los jóvenes van a emigrar, desgraciadamente, ¿vale? Y se va a aumentar la estructura poblacional por encima de los 65 años. Bien, esto es lo que comentaba anteriormente. En el año 2013, en términos globales, 257.000 habitantes, en el año 2022, 241.000. ¿Esto qué quiere decir? Que la disminución será, lo tenéis abajo en la tablita, en la última fila, la reducción será de menos 15.000 personas, ¿vale? Globalmente, por tanto, la reducción es del 6%, 5.9. Bien, se va a reducir, por tanto, las personas entre 0 y 14 años, se va a reducir las personas entre 15 y 64 años, pero va a haber un incremento en un 11.6% de personas mayores de 65 años. Y, bueno, hay una serie de indicadores, ¿vale? El indicador de Sumbar, por ejemplo, ¿vale? Pues nos dice si una población es progresiva, estacionaria o regresiva. En este caso, si estamos, hemos pasado, estamos en fase estacionaria, pero en el año 2022 vamos a estar aún más estacionarios. El FRIZ también nos indica que tenemos una población anciana. Otro índice, el Burkdófer, ¿vale? También nos indica que es una población envejecida y vamos a ir a mayor envejecimiento. El índice ocupacional de ancianos en el año 2013 y que es lo que habrá en el año 2022 indica que en el año 2013 2,88 personas en edades comprendidas entre 35 y 64 años se ocuparán de una persona mayor de 65 años. Sin embargo, en el año 2022 un poquito menos, 2,58 personas entre 35 y 64 años se van a ocupar de una persona mayor de 65 años. Es decir que, por tanto, cada vez un poquito menos va a haber menos gente que cuide a personas mayores de 65 años. Tasa de dependencia ¿vale? Los cada vez vamos a tener mayor tasa de dependencia en personas mayores de 65 años. Como podemos observar, si la tasa de dependencia mayor de 65 años es del 22% actual, pasaremos al 27%. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la situación demográfica? Población, va a aumentar la población anciana de tal manera que es el problema que tenemos ¿vale? de la infección o colonización por enterobacterias va a ir en aumento. Es decir, esto no se va a cortar mañana, no, esto lo tendremos por muchos años. De tal manera que, bueno, si tenéis ahí el protocolo y yo con esto acabo, muchas gracias. Dígame, señorita. Gracias. 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 ¿Qué es daroxidina o si es clorexidina al 2% que es una solución acosa, no es jabonosa? Ya, bueno, se puede utilizar en primer lugar la daroxina como jabón y posteriormente utilizar la clorexidina al 2%. Y la clorexidina al 2% me figuro que ya limitando a lo mejor la impregnación de las gasas en las zonas perianales, etc. Correcto, en las zonas de pliegues cutáneos fundamentalmente pues en la zona rectal. Vale. Yo trabajo en la residencia de Alameda que ponía que había seis casos. Entonces, si te lees el protocolo como nos lo hemos leído en un primer momento, sí que pues da mucha información sobre todo a nivel hospitalario y todo eso. Y ahí lo voy a decir así muy claro, es muy bonito como lo pone cuando va a un centro sociosanitario pero es que yo creo que no es lo real. O sea, en un centro sociosanitario por ejemplo yo en el mío somos 140, son 140 residentes más de personal unas 80 personas. Imagínense ese volumen más las 140 familias de esas personas más los que se visitan entre ellos los que entonces yo creo que no es tan fácil cuando se deriva a alguien de alto riesgo a un centro sociosanitario atenderle de esa manera o por ejemplo aislarle. Es que aislar en un centro de este tipo es muy difícil. Entonces yo que sé la duda que me plantea es ¿se tendría que aislar? ¿Lo tendríamos que volver a derivar hasta que ya diera esas tres tomas negativas? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, buenos días. A ver, vamos a ver. Tienes razón que querés que te diga. A ver. Vamos a ver. Es que tenemos que ir poco a poco. Vamos a ver. Entonces cuando yo hago la clasificación de alto y bajo riesgo eso va dirigido a vosotros. Bueno, yo creo que un paciente de bajo riesgo no tiene mayor problema. El paciente de alto riesgo primero intentemos bajo todo punto de vista no aislarlo. Es decir, vigilemos el medio ambiente si podemos. ¿Vale? Si podemos. Esto sería lo idílico. Esto sería lo idílico. Pero evidentemente no estamos en... desgraciadamente. ¿Vale? Entonces tenemos que aceptar la realidad. Haz lo que puedas. A ver si me entiendes. O sea, con estos... Sí, sí, pero es que es lo que hay. Es decir, con estos conocimientos que tú ya tienes ¿Vale? Pues intenta hacer lo que puedas. Pero fundamentalmente te lavas bien las manos. ¿Vale? Lavas o duchas al paciente. ¿Vale? ¿Vale? Informas simplemente por favor a los familiares lávate las manos después de si yo creo que con eso es suficiente. ¿Vale? No sé si te he respondido. No lo sé. Sí, bueno. Me gustaría responderte con mayor detalle. Pero también tenéis que poner vosotros de vuestra parte con estos conocimientos. Sí, claro. Sí, nosotros también. Una de las dudas que ha planteado la compañera de la darosidina y todo esto nosotros desde el momento en el que salió incluso desde antes ya lo estábamos haciendo porque el protocolo también de la Comunidad de Madrid que en un principio hasta que se hiciera este se iba a instaurar pues sí que es verdad que bueno pues que ponía alguna recomendación de estas y nosotros ya la usábamos. La que me planteaba más era el aislamiento que en un centro sociosanitario es difícil aislar. Nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos una zona hospitalaria que sí que podríamos poner solo a esos casos durante un tiempo eso es verdad que nosotros lo podemos hacer pero claro tenemos que poner pues eso más medidas en ese sentido porque claro son 180 con una media o sea 140 perdón con una media de edad de 84 años y si la incidencia empieza a partir de los 80 ya podemos tener a todos en nada de tiempo si no tenemos medidas era simplemente eso que claro sé que hay que ir poco a poco pero fácil no va a ser porque van a seguir aumentando los casos seguro. Pero mira piensa en el concepto de qué es aislamiento qué es aislar aislar no es ni más ni menos que cortar la cadena epidemiológica ¿vale? y esto lo puedes hacer de un aislamiento estructural como lo hacemos nosotros aquí en el hospital ¿vale? es decir habitación individual pero no tiene por qué ser necesariamente un aislamiento estructural puede ser un aislamiento funcional ¿de acuerdo? pues tú puedes aislar a un paciente funcionalmente si te lavas las manos y el paciente se lava la mano ¿vale? ese es el concepto de aislar a un paciente ¿vale? no sé si me entiendes lo que te quiero transmitir ¿de acuerdo? y ya lo último era que habéis comentado que los nuevos casos se comentan a sanidad se declaran y se ponen en contacto con nosotros yo es verdad que no tengo ahora mismo del todo eso muy claro también es verdad que estamos empezando ¿vale? correcto entonces no tengo todavía muy claro que se hayan declarado todos los casos a sanidad que puede ser que sí que hayamos hecho algo me suena que algo se ha hecho que la dirección del centro ha hablado ya con sanidad pero no lo tengo claro del todo o sea que lo que no tienes claro perdona que no tienes claro eso que ya sanidad se ha puesto en contacto con nosotros nosotros con ellos para eso lo que sí te digo seguro es que nos sí perdona que te interrumpa lo que sí te digo seguro es que nosotros sí nos hemos puesto con sanidad y están declarados el 100% pero a día de hoy y a hora de hoy y a minuto de hoy vale vale gracias venga gracias a vosotros gracias